Perú no siempre está en estos momentos en las puertas de un lugar emblemático de Lima. Un lugar que tiene mucha importancia en la música peruana. Hace aproximadamente, ya se cumplieron 20 años, que tres socios jóvenes, llenos de pasión y de entusiasmo, crearon un concepto. Porque el Carajo, al margen de ser un local, es un concepto de difusión de la música peruana. Estamos con la cara visible de ese grupo que es Damián Ode, Damián Ode, encantado de tenerte, Cholo. ¡Pepito! Soy el único que te dice Pepe, creo, ¿no? Claro, José Luis, Avilés, Guillaume. Y yo soy tu pato y te digo Pepe. Estamos engorrados. Gracias mucho. Yo tengo muchas cosas que agradecerle a Damián y hemos pasado muchos años juntos, con su señora, con su hijo. Salud por eso, salud por eso. ¿Te acuerdas cuando yo te asustí con la radio? Por supuesto, tengo las fotos y los videos. Yo te voy a invitar un pizquito. Siempre es bueno, porque todo lo que tenemos que hacer tiene que ser peruano. Este es un pizco de la nación, es mío. Pizquito que lo hago. Yo no soy de tomar, pero ahora contigo me voy a tomar un pizquito porque me acuerdo, ¿sabes lo que me hace acordar? El último pizco que se tomó el maestro Avilés. Arriba en mi oficina, claro. Yo tengo ese video. No, para ti sí. Salud por eso, un pizco. Un buen pizco peruano. Por el carajo. Por el carajo y por nuestra música criolla y afroperuana. ¿Cómo nace el carajo? Registrar el nombre nos tomó muchos años. Claro. La entidad que se encarga de eso nos decía que no, que no se podía, que era un hombre, que era una lisura. Decíamos, pero es una expresión peruana. Del carajo, estamos del carajo, estamos bien. Y me acuerdo también, don Oscar Avilés, que era una persona que, para las personas que alucinan a los criollos, piensan que son lisurientos, ¿no? Porque son criollos. Don Oscar Avilés no hablaba de lisura. No hablaba de lisura. Y cuando tenía que decir el carajo para la promoción, decía, nos vamos a encontrar en el carajo macho. No, no, decía del caraja. Del caraja. Del caraja macho, decía, ¿no? Porque su papá le decía así, ¿no? Del caraja macho. Tuvieron una serie de esquemas con respecto a lo que significaban los locales en Lima. Apostaron por músicos jóvenes, apostaron por todo un elenco en ese entonces joven que recién empezaba y que se ha ido moldeando en las manos de esta peña o de este local. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque en realidad, bueno, si me hablas de ahora, acuérdate que estamos en un momento donde muchos de nuestros representantes, los verdaderos representantes de nuestra música, o sea, los que venían de todos estos tipos, ya no están. Entonces, sí tenemos unas referencias ahora que son nuevas referencias, que están ustedes, ¿no? Los Avilés con Rincón y hay nuevas propuestas. Pero en esa época no había y no conocíamos también. Eso es importante, ¿no? Entonces entramos, éramos tres chicos que nos juntamos un día en una peñita y yo contaba chistes, otro amigo tocaba cajón, el otro cantaba. Y salió esta locura de hobby que al final se convirtió en un negocio, que al final se convirtió en una institución cultural, ¿no? Y las personas que conocíamos fueron las que íbamos formando. Entonces teníamos a los músicos amigos que probablemente en ese momento ni siquiera eran tan buenos músicos. Pero se convirtieron en buenos músicos. Nosotros nos convertimos en buenos impulsores de la música y así juntos sacamos esto de la vida. Tantas oportunidades. Muchos artistas hoy día consagrados comienzan con la mano amiga de Damián y del carajo. De la peña y del carajo, claro. O sea, estamos hablando de conceptos, estamos hablando de pauteos, estamos hablando de chistes, estamos hablando de que la música peorona es divertida, la música peorona no es tan protocolar ni tan encorsetada, digamos. Exacto. Y cómo hacer, Pepito, de eso una empresa, ¿no? Porque, claro, hablamos de empresa y la empresa pues tiene que pagar, tiene cosas que pagar, agua, luz, teléfono, personal. Entonces ya se convierte en una cosa difícil, ¿no? En estos momentos que la cosa no está bien, nosotros seguimos apalancando, aguantando. Bueno, está Jair, que es el socio que se encarga un poco de esa figura, ¿no? Yo trato de no meterme ahí porque yo mi onda es más artística, ¿no? Trato de estar más metido en el show, en el marketing, las redes, en este tipo de cosas que de alguna manera pues nos llevan a que la gente joven nos vea. Porque, claro, podemos salir en televisión, en algún sitio, pero donde nos ve la gente joven es ahora, acá, en las redes. Exactamente. Tú has aprovechado muy bien la tecnología, has tenido. Damián es hiperactivo, no es un adjetivo que lo define, porque es mucho más que eso. Aparte de varios negocios, y acá hay una anécdota, Damián tuvo un accidente. A su madre. Saluda acá y casi se va, digamos, por la pasión que le ponen las cosas. Me fui, me fui, regresé. Damián puede estar 20 horas, 22 horas trabajando. A su madre. Damián no toma. Ya no tanto, ya se me ha pasado. Damián ahora está tomando un trago. Un trago por ti, por el programa y por la música. Damián nunca ve su vida de trabajo. Hay muchas cosas importantes. Creo que lo ha trasladado al local. El local tiene la familiaridad con los trabajadores. Sufriste mucho cuando uno se te fue. Bueno, Mario Agüero. Es más, esto se lo dedicamos a Mario Agüero, ¿no? Un músico que de alguna manera entregó todo. Tenía 20 años con nosotros. O sea, ya hoy día hubiera cumplido 20 años. Bueno, hace dos días hemos cumplido 20 años. Hoy día tendría 20 años con nosotros. Y bueno, y así se han ido, pues, este, varios. El cariño, tú sabes que yo le tenía a don Oscar. El cariño que le tenía a Lucila, al Zambu, a Pepe Vázquez. Todo eso, pues, este, sigue el cariño. Pero ya no está físicamente con nosotros, pero nos dejaron su música. Nos dejaron su legado. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? La responsabilidad de continuar con esto. Eso es todo. Yo me acuerdo mucho de que cuando vino la propuesta de Damián I, yo era el productor del Maestro Avilés, para una peña que era completamente, que rompía esquemas. Y lo pensamos mucho porque mi tío ya pasaba los 80 años, lógico. Ya estaba grande. Entonces, pero la cosa fue fantástica porque funcionó. Mi tío entraba acá al carajo y los chicos se tiraban al freno. Él filmaba, es una locura. Yo tengo esos recuerdos. Yo te voy a contar como anécdotas esos recuerdos. Al margen de todo lo que tengo en mi cabeza y en mi teléfono, en mi grabadora, de lo que me contaba un Oscar, que son enseñanzas, porque nunca fue una persona, o sea, fue una persona correcta. Y siempre me acuerdo, decía, ¿cómo era su frase que decía? Primero era la, no decía, ¿no? Dios, patria y familia. Dios, patria y familia, imagina. Ponía la patria antes de su familia y eso lo hacen los héroes. Y don Oscar fue un héroe, sin duda, de nuestra música, ¿no? Al margen, él te quiso mucho, ¿no? Él te quiso mucho el carajo, se sentía completamente. En la oficina del segundo piso, en el otro local, ¿te acuerdas? Hay historias. No, no, claro, en San Ambrosio. Don Oscar Aviles es nuestro padrino, ¿qué te pasa? O sea, yo voy a complementar tu idea, porque estaba tan lleno el local que la gente estaba sentada en el piso y querían ver a Oscar Aviles. Y Oscar Aviles era una persona mayor, o sea, era mi abuelo, don Oscar Aviles, ¿no? Al margen del cariño, todo, nos unía una amistad. Y yo siempre digo, salvando las distancias de las edades que teníamos, éramos amigos. Era muy amable. Es difícil que tú digas que una persona de una edad mayor sea tu amigo, o puede ser tu abuelo, no es tu amigo, era mi amigo. Y otra cosa que también es importante, el perfil de mi tío, era muy amable, muy cordial, pero impersonal. O sea, mi tío trataba muy bien, pero para que sea tu amigo tenía que tener un perfil. A ver, lo querías mucho en realidad. Sí, sí, sí. Que lo hacía, y Damián, y Damián, y no sé cuánto. Yo me acuerdo, como te decía el último pisco, pero voy a terminar la idea que cuando entrábamos, me acuerdo aquí en Arequipa, tengo ese video en mi cabeza. La gente, te juro, yo no voy a mentir, porque en algún momento va a salir ese video. La gente lo tocaba, porque abríamos el camino para que entre, porque la gente estaba apretada y entraba un Oscar Avilés, y la seguridad no era finta, la seguridad era porque si no la gente se tiraba encima del tío. La gente lo agarraba, te juro, yo he visto personas persinarse tocándolo al maestro. ¿Puedes creer esas cosas? Seguían al baño. ¡Lo perseguían al baño! Teníamos que ponerle seguridad. Increíble. Cosas, cosas muy bonitas. Este es un nuevo concepto, como siempre no te has quedado, te actualizas, ahora es música peruana. Ahora es música peruana. Durante 19 años fuimos promotores de nuestra música de la costa, de la música criolla y afroperuana. Y en este último año, con el renacer de la peña, hemos entrado también a todo lo que es nuestra cultura de la selva y de la sierra, de la Amazonía llamada, ¿no? De la Amazonía. Y bueno, y ahora tenemos no solo la música, nuestra cultura, nuestras danzas, sino nuestra gastronomía y nuestra coctelería. Y por eso yo voy a... ¡Negrita! Mi negra linda, que siempre está. Por favor, tráete unos anticuchos acá, Pepito. ¡Vario! Por favor, métele, métele un poquito de sandunga. Ahí, mira, mira, mi tía, por favor. Esto no es broma. Acá mi tía está ahí. Por favor, ahí está, ¿eh? Está llamando al diablo, mi tía. Por favor, tráete un par de anticuchos acá. Juan Carlos, ¿me acompañas hace un ratito? ¡Vamos! Así es. Mira, ahí están sacando. Y acá la cosa, pues, es una... ¿Ves? Échale menos que te estás quemando. Vino blanquita y ahora se quedó así como... ¿Qué esperas tú de este nuevo carajo? ¿De este nuevo, antiguo carajo? ¿Qué tal pregunta? Es una pregunta, en realidad, 20 años después que me hagan esta pregunta. Si me lo hubieras hecho, yo estando más joven, yo tenía más años de vida, más energía. Pero si tú ahora me lo preguntas, yo te digo que quiero que la gente joven siga viniendo. Cuando me refiero a gente... Yo aprendí algo, y lo voy a contar como anécdota. Cuando yo trabajaba en estos negocios, pues, siempre los auspiciadores te ofrecían cosas, ¿no? Y el auspiciador de los cigarros, mira que es una anécdota para que lo entiendan, y les va a servir como experiencia. Y yo le decía, oye, ya está bien, yo tengo a la gente de La Peña, que son la gente mayor que en esa época teníamos, ¿no? Cuando empezábamos, digamos. Y me decían, no, pero a mí no me interesa la gente mayor. Yo necesito que tú me pongas a la gente joven. Teníamos otras operaciones en este local, acuérdate que funcionaba Mr. Fish, Help, y otras operaciones. Y yo entonces me puse a pensar, y dije, ay, ya, así como el cigarro, la música peruana, o todo lo que uno haga en la vida, tiene que metérselo a la gente en el ADN desde que están chicos. Porque si yo te quiero enseñar música criolla, cuando tú ya eres un reggaetonero, no te va a entrar. Yo te digo porque escucho y veo a la gente en los colegios, veo a la gente tirando reggaeton hasta abajo, pim, pim, y yo digo, aguanta, ¿qué está pasando? No voy a hablar nada en contra de ninguna de las canciones, porque no lo voy a hacer. Pero la música criolla se la tenemos que meter a nuestros hijos desde niños. Mi hijo duerme, no puede dormir si no le pongo una canción criolla, un Contigo Perú, le encanta a Oscar Avilés. ¿Por qué? Porque se lo hemos metido en el chip y lo tiene en el ADN. Entonces, al igual que nuestros hijos, los colegios tienen que hacerlo con sus alumnos, las universidades lo tienen que hacer, tienen que haber festivales, como había antes en la radio. Las radios no había, era prohibido, o había una ley que una hora al día tenían que tocar música peruana. Exactamente. Y eso tú lo sabes, porque tú eres de esa época. No, definitivamente hay mucho que aprender, digamos, del concepto del carajo. Revalorar, considerar, juventud, iniciativa, creatividad. Yo he leído muchas entrevistas a Damián y siempre se me ha quedado una, en la que tú dices, Damián tiene fama de ser uno de los grandes negociadores de mí. Ese es pajaritable. Y él dice, mi padre me enseñó a mí a negociar. Sí, claro. Mi padre, mi madre, sí, claro. Todos, pues, porque nosotros somos la última generación. Yo soy hijo de árabe, soy peruano, más peruano que cualquiera. Yo soy de Ica. Y me acuerdo cuando nos íbamos a las chacras, nosotros fuimos la última generación de los árabes que hacían trueques. Entonces, nosotros nos íbamos a Ica con un metro. Venían mis papás a comprar aquí en Gamarra el metro de tocuyo, de las telas. Y íbamos a las chacras y nos llevábamos nuestros pavos para la Navidad. O nuestros primeros gallos, en esa época criábamos gallos de pelea, nuestros gallos salían con los trueques. O sea, ahí empezó. Y nosotros, bueno, ya con mi hermano mayor, con Jader, vendíamos raspadilla en el mercado en Ica, que eso era como una anécdota porque para mí hasta ahora se me queda en la cabeza. Y mi hijo, mi hijo, mi majer, que bueno, es el único que tengo, él siempre cuando están con sus tíos, hace sus alfajores, hacía sus helados en verano sobre todo y los vende. Entonces, es como que ya lo tiene también en el chip. Así como te hablo de la música, también esto nos los han metido nuestros viejos, ¿no? Vendíamos mango verde, pues que mango verde en Ica, pues con salsita ahí en la puerta de mi casa. Era una locura. Y vendíamos a los vecinos. No sé si por pena o por qué, pero nos compraban, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, Damián Ode es un personaje. Un personaje, este, y nada, para el carajo de ser lo mejor. Que el escenario le tiñe a las canas, que los aplausos le doren la piel, que cada noche sea una noche de bodas y que cada luna sea una luna de medias. Eso está bonito. Por favor, Juan Carlos, siéntate un regreso acá. Perúano siempre. Perúano siempre. Perúano siempre. Agarra un palo, agarra un palo. Por favor, mira de ahí, Juan Carlos, la comida, mi hermano. Le voy a sacar pica a la sacanilla con la bodas. Y vamos a cantar algo que dice así, porque los anticuchos pican... ¡Hola, Juan Carlos! Los anticuchos pican como tu labio, mi morenita, gentil. Tienes bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabía gloria. Ya sé coquilla cuando me andas al baladar. Y el escabecho está diciendo como yo, no hay nada mejor. Los anticuchos pican como tu labio, mi morenita, gentil. Tienes bastante ají, pimienta y perejil. La chicha sabe a gloria. Ya sé coquilla cuando llega al paladar. El escabecho está diciendo como yo, no hay nada mejor. Compro, compro. Qué bonito, carajo. Perúano siempre. Come tu palo, te ha ganado tu palo, mi hermano. Gracias. Bien, ahí. Ahí está, Perú. Ahí está.